El señor arzobispo de Toledo anuncia su visita pastoral a toda la archidiócesis como preludio a la convocatoria del sínodo diocesano. Hoy el Salón de Concilios ha acogido la presentación de su carta pastoral. Buenas noches, la Parroquia Manantial de Vida para la Comunidad Cristiana es el título de esta carta pastoral programática de don Francisco Cerro. Titulares. Es jueves 24 de junio, día en el que las Cortes de Castilla-La Mancha han inaugurado esta escultura de homenaje a las víctimas del COVID, en un día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el final del uso de la mascarilla en exteriores. Novedades en materia de infraestructuras en la capital regional. El Ministerio de Transportes da un paso más para finalizar la construcción de la A40. El Gobierno también contempla la ampliación del tercer carril en la Nacional 400 para acceder al nuevo hospital, que hoy ha incorporado las consultas de radioterapia. El 90% de los ayuntamientos de la región han solicitado el plan de empleo de la Junta. Se invertirán 102 millones de euros y se alcanzarán las 13.000 contratación. Y vuelve el Eratoces a la capital. La apuesta por la cultura que hace la Asociación Apolo traerá a Toledo la actuación de la bienquerida o de Valeria Castro. Comenzamos. El señor arzobispo de Toledo anuncia su visita pastoral al archidiócesis como preludio a la convocatoria del sínodo diocesano. Don Francisco Cerro ha presentado hoy su carta pastoral programática bajo el título La parroquia manantial de vida para la comunidad cristiana. El próximo curso pastoral vendrá marcado por el comienzo de la visita pastoral anunciada por el señor arzobispo en la carta La parroquia manantial de vida para la comunidad cristiana. Una carta programática donde don Francisco abarca los diferentes ámbitos de la vida diocesana, desde el cuidado de los sacerdotes y la vida consagrada, la vida sacramental y litúrgica hasta la religiosidad popular y las diferentes realidades de la iglesia que pasan por las parroquias, los movimientos de apostolado seglar o las hermandades y cofradías. Sin olvidar toda la acción caritativa y social que se mueve a través de las cáritas parroquiales. La parroquia siempre debe estar dispuesta a ceñirse la toalla para lavar los pies de los más pobres, asegura el señor arzobispo en un momento en el que no se entiende la pastoral sin caridad. La mejor manera de evangelizar es viviendo a tope la caridad. Entonces yo creo que desde esa realidad a mí me parece que no tiene por qué haber, al contrario, se debe integrar todo el tema pastoral, todo lo que hacemos en la parroquia con esa dimensión de caritativa social. En el último apartado de esta carta el señor arzobispo anuncia la visita pastoral a todas las parroquias, una de las principales misiones del obispo, tal y como hicieron sus predecesores. Es un deseo y una síntesis de cumplir con una de las misiones principales que tiene el obispo, que es que conoce a las ovejas, que se patea la diócesis, que va punto por punto a todas las realidades. Esta visita pastoral es el preludio de la celebración del próximo sínodo diocesano, que será el número 26 en la historia del archidiócesis de Toledo. Un momento de gracia, un momento de Dios, así es como ha de acogerse la visita pastoral anunciada por el señor arzobispo y que comenzará con el nuevo curso. Se trata de una oportunidad única para conocer de cerca la situación pastoral del archidiócesis. Su espíritu e intención está reflejado en el subtítulo de la carta, una visita pastoral en los sentimientos del corazón de Cristo y que tiene que ser una ocasión para ponernos en una sana tensión. La intencionalidad y el espíritu de la visita pastoral nos lleva previamente a eliminar de nuestro corazón todo aquello que suponga fiscalización, control, exigencias o imposiciones de cualquier tipo. Las comunidades parroquiales y los párrocos no debemos desaprovechar este momento y ponernos en esta sana tensión que brota del celo pastoral del obispo, pastor de la Grey. Así que pongámonos en marcha. La carta pastoral incluye varios documentos que deben ayudar a la preparación de esta visita como una catequesis, la lectio divina y los subsidios litúrgicos propios. Es el monumento de homenaje a las víctimas del COVID que desde hoy ocupa un espacio central en el patio de las Cortes de Castilla-La Mancha. La escultura es del toledano Enrique de Lucas Tortajada y ha sido inaugurada hoy. Cuatro puños que representan la fortaleza y la unidad de ciudadanos y sanitarios en la lucha contra la pandemia. Por favor, lo que le quiero pedir a la sociedad es que a este homenaje del arte y de la cultura, que queremos que quede aquí para siempre, para que nadie piense que tenemos ningún interés en olvidar. Al revés, tendremos siempre presente que a este homenaje le siga el de mantener la prudencia. El presidente regional pide prudencia a menos de 48 horas para el final de las mascarillas en el exterior. Una decisión que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, aunque la mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público, en el interior o si no se cumple la distancia de seguridad. Luz verde al final de las mascarillas en el exterior, aunque no a las dudas que genera esta decisión. 401 días después de que entrara en vigor la primera norma que impuso su uso, que no fue hasta mayo, el próximo sábado el gesto más habitual será este. Su uso no será obligatorio al aire libre, pero, y esto sí es importante, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio entre personas no convivientes. Si hay aglomeraciones en las calles, tenemos que seguir llevando mascarilla. También, si no hay distancia, en los eventos multitudinarios, como los conciertos o los estadios de fútbol, donde se autoriza la vuelta del público. Por eso, el Consejo del Ministerio de Sanidad es que llevemos siempre una encima, pero no habrá sanción si no lo hacemos, y lo fían al sentido común. La mascarilla seguirá siendo obligatoria al menos unos meses más, si usamos el transporte público o si accedemos a los comercios o a lugares interiores. Novedades también en las residencias de mayores. Los residentes no tendrán que usarla de forma obligatoria si el 80% del centro está ya vacunado con la pauta completa. Trabajadores y visitantes sí deberán usarla en esta aparente nueva vida que empieza el sábado. El decreto se aplicará a todo el territorio nacional, aunque mañana el Consejo de Gobierno se reunirá en Castilla-La Mancha de forma extraordinaria. Más noticias. El 90% de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha han presentado sus solicitudes al Plan de Empleo de la Junta. El plazo de la convocatoria se cerró el pasado 16 de junio con 1.750 proyectos presentados y 13.300 solicitudes. Son datos ofrecidos hoy por la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco, que asegura que es una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno regional. Con este nuevo empuje que vamos a dar, con esos más de 102 millones de euros solicitados en políticas de contratación para las personas que peor lo están pasando, sin duda son datos esperanzadores para seguir trabajando en la recuperación económica y social de nuestra región. Un 25% de los contratos está reservado a personas con más dificultades de inserción laboral y un 7% a personas con discapacidad. En Toledo, 203 municipios han solicitado algún Plan de Empleo y el Ayuntamiento de la Capital debe contratar a 296 personas. Las contrataciones comenzarán en septiembre y la cuantía de este Plan de Empleo asciende a los 102 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy por urgencia el Real Decreto Ley que reduce los impuestos de la energía eléctrica y, por tanto, la factura de la luz. El IVA pasará del 21% al 10% hasta final de año para compensar el fuerte impacto que la subida de la electricidad ha tenido en los hogares y en las empresas. Una rebaja del IVA que se aplicará siempre que los consumidores tengan una potencia contratada de hasta 10 kW y si el precio mensual en el mercado mayorista de la electricidad está por encima de los 45 euros. El Gobierno estima que la práctica totalidad de los hogares se beneficiarán de un ahorro cercano al 10%. Pero en el último año el recibo de la luz ha subido un 44% y los consumidores pagan en torno a 25 euros más en su factura. Esta noche les invitamos a mirar al cielo. Hoy podemos presenciar la luna de Fresa, la última superluna del año, un fenómeno que tiene lugar unas cuatro veces cada año y se produce cuando el satélite se encuentra en fase de luna llena y pasa por el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Es hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que el resto del año. Se podrá ver desde cualquier parte del mundo y en España alcanzará su máximo esplendor durante la madrugada. Para disfrutar de ella solo hace falta un lugar oscuro y alejado de luces. La Guardia Civil desmantela un nuevo cultivo de marihuana en la provincia y ya son cuatro en lo que va de semana. Los agentes encontraron una vivienda en chozas de canales con 465 plantas de marihuana y 38 kilos listos ya para su venta. Su dueño fue sorprendido cuando introducía grandes bolsas de basura en el maletero. La Guardia Civil comprobó su contenido y descubrió que eran tallos, hojas y cogollos de esta plantación y acompañó hasta su vivienda al conductor. En ella vivía en régimen de alquiler con una mujer y en el registro comprobaron que habían convertido la primera planta de la vivienda en un laboratorio de drogas. Los dos han sido ya detenidos y han pasado a disposición judicial. El Ayuntamiento de Toledo busca fondos europeos para cambiar las escaleras mecánicas de la estación de autobuses. A pesar de que el edificio es propiedad de la Junta de Comunidades, el consistorio se encarga de la gestión. El problema es que la antigüedad de este remonte no permite ya encontrar piezas de sustitución, lo que impide arreglar las continuas averías. Y nosotros lo que estamos haciendo es que estamos en conversaciones con ellos para intentar solventar esta situación. Es verdad que es una infraestructura antigua de hace bastante tiempo que tiene la dificultad añadida en el mantenimiento de la complejidad a la hora de encontrar piezas de repuesto de la propia maquinaria que ponen en funcionamiento estas escaleras mecánicas. No obstante, somos conscientes de la situación y estamos trabajando para intentar solventarla lo antes posible. De la Cruz considera que la mejor manera para abordar el arreglo de las escaleras mecánicas es la colaboración entre administraciones. Una inversión que puede rondar los 250.000 euros si finalmente se opta por retirar las actuales e instalar unas nuevas. Una opción que cobra cada vez más fuerza. Sale a información pública el estudio informativo de la A40. El Ministerio da un paso más en la construcción del tramo Toledo-Caña, el único que queda pendiente. Una buena noticia para el tráfico de la ciudad que se suma a la confirmación del tercer carril en los accesos al hospital. Más de una década después, la A40 estará completa. La autovía que une Maqueda y Cuenca en Castilla-La Mancha tiene un tramo sin terminar. Concretamente el de Toledo-Caña, una de las vías que más tráfico soporta. Ahora el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Avaló ha sacado información pública del estudio informativo de esta infraestructura y se publicará próximamente en el BOE. Se han analizado cuatro alternativas y la denominada 1 con conexión con la TO22 es la más favorable. Serán 25 kilómetros y el coste ascenderá a casi 199 millones de euros. Pero no es la única novedad en materia de infraestructuras. El Ministerio también confirma el tercer carril de ida y vuelta para acceder al hospital. Una noticia muy bien recibida por el Ayuntamiento de Toledo. Pues desdoblar de dos a tres carriles, eso siempre implica que va a haber mayor fluidez del tráfico y que vamos a conseguir que se descongestione esos puntos que en momentos álgidos, en momentos cumbres del día, pues pueden tener un poquito más de retención. Unirá por tanto la A42 con la primera rotonda del hospital, un ensanchamiento de la vía que costará 3 millones de euros y que facilitará por fin el acceso a este centro sanitario que en pocos meses y fuera del plazo previsto funcionará a pleno rendimiento. Y estas son imágenes distribuidas por la Consejería de Sanidad. Las consultas de oncología radioterápica han recibido hoy a los primeros pacientes en el nuevo hospital de Toledo y el próximo día 7 comenzarán los tratamientos. Un día importante para la ciudad porque esta especialidad se incorpora por primera vez a la cartera de servicios. Hasta ahora la radioterapia se derivaba a otros centros privados y concertados. Hoy es un día muy importante para nosotros porque ponemos en marcha por primera vez en la historia del Hospital Virgen de la Salud y ahora el nuevo hospital de Toledo, las consultas externas de oncología radioterápica para atender a nuestros pacientes del SESCAM. Con la creación de este nuevo servicio sumado al de Radiofísica Hospitalaria y Protección Radiológica, el hospital universitario garantizará el acceso a todas las modalidades del tratamiento radioterápico y los pacientes no tendrán que desplazarse fuera de la provincia. La radioterapia permite incrementar el control local del tumor y aumentar así la supervivencia. El Partido Popular continúa su batalla contra los indultos del proceso. Los populares continúan recogiendo firmas en todas las ciudades españolas, entre ellas Toledo. Su portavoz, Claudia Alonso, afirma que la campaña está teniendo buena acogida en la capital regional. Comenzaron en la manifestación de Colón el pasado 13 de junio recogiendo firmas para evitar el indulto de los políticos condenados por el proceso y continúan ahora, una vez fuera de la cárcel. El PP asegura que la sociedad está mostrando un rechazo contundente hacia esta decisión política del Gobierno central y muestra de ella es la cantidad de apoyos que siguen recabando. Por poner un ejemplo, el martes pasado que estuvimos en Santa Teresa, que está ahí puesto ahora el martes, tuvimos más de 300 firmas en apenas dos horas. La gente tiene muchas ganas de firmar y muchas ganas de que se sepa que no están de acuerdo con esta situación. Y además se está acercando gente de izquierdas, gente de derechas, votantes de PP, votantes de Partido Socialista, votantes de todo signo político, porque esto no es un tema de ideología política, es un tema de cómo nos sentimos los españoles. Y en Toledo esto no nos gusta. Reiteran que los líderes del proceso estaban en la cárcel por haber cometido delitos contra el Estado de Derecho y no entienden que el PSOE continúe apoyando a los independentistas catalanes que chantajean al Gobierno para romper el país. También la Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado esta mañana sobre los indultos concedidos a los presos condenados por el proceso, amparando lo expresado en su momento por los obispos catalanes. El secretario de la conferencia ha asegurado que hay que promover un clima de entendimiento que no parta de situaciones inamovibles. Estamos porque no haya actitudes inamovibles y estamos porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible que abordar un asunto cada vez más enquistado y que ha ido creciendo y se ha hecho un problema en el interior mismo de la sociedad catalana y en el conjunto de España poder abordarlo. Pero no se puede resolver solo desde el sentimiento. Monseñor Arguello ha comparecido ante los medios para informar de los asuntos tratados en la Comisión Permanente de la Conferencia celebrada esta semana. Más noticias. El barco del pasaje recupera su actividad y volverá a unir las dos orillas del río Tajo. Una actividad gratuita que ofrece el consistorio y que volverá a estar a disposición de toledanos y turistas tras paralizarse por la pandemia. Yo creo que esto también es una muy buena noticia para la ciudad porque al final poco a poco vamos recuperando nuestra normalidad, nuestro día a día y es una forma de conectar los dos márgenes del río y que además tiene su encanto y en este caso su tradición para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y efectivamente vamos a recuperar este año el servicio en las mismas condiciones que hace dos años. En cada travesía podrán ocupar la barca un máximo de 13 personas. El horario será el habitual de jueves a viernes de 5 y media a 8 de la tarde y los sábados y domingos por la mañana de 11 a 1 y media y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Ni siquiera el coronavirus ha podido con ellos. La cuarta edición del Eratofes llega en octubre con más fuerza y con la bienquerida Valeria Castro en lo musical y Ángela Segovia o Azahara Alonso en lo lírico. Es la apuesta por la cultura que hace la Asociación Apolo que vuelve a unir la música y la palabra. Te invito a que cantes tomando tu lira y que el deseo flote en torno a ti. Los versos que escribiera la poetisa griega Safo inspiran el lema elegido de esta nueva edición y que un evento cultural se haya mantenido firme a pesar de la pandemia es mucho decir. La Asociación Cultural Apolo lo consiguió con su Eratofest y en esta cuarta edición, que nos han adelantado, aunque se reservan sorpresas para cuando se realice en octubre, no faltará nada. Hay más presupuesto, más colaboración y muchas más actividades. La pretensión es que llegue incluso más lejos. Es en sí una apuesta más de este otoño toledano que va a ser muy significativo culturalmente. Pretendemos fundamentalmente consolidarlo y situarlo como un referente en este género a nivel nacional. Un festival innovador, vanguardista, en el que la lírica vendrá de la mano de poetas como Ángela Segovia o Azahar Alonso y que en lo musical contará con un concierto acústico de la bienquerida. Con conciertos muy esperados. Este festival es único en la región, se desarrolla en entornos emblemáticos y de una hermosura inigualable como Castillo de San Servando, que es la sede principal, Museo Sefardí, donde se realizará la clausura, o el Círculo de Arte, donde se realizará la apertura. El talento de Maren, Black Panda o firmado Carlota, música, recitales, presentaciones de libros, rutas turísticas, talleres y hasta la puesta en marcha de un laboratorio de poesía con poetas que convivirán en el Castillo de San Servando. Toda una apuesta por la cultura. Esta actividad, apoyando esta actividad, que creo de gran impacto en la ciudad y que ayudará a la recuperación económica tras la crisis del COVID y también ayudará a los artistas que tanto también han sufrido las consecuencias de la crisis. La lengua y la música como forma de expresión en una iniciativa en la que sobra talento. Del 7 al 10 de octubre. Las entradas para cada una de las jornadas ya están a la venta en la web del festival. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ves no lo conoces. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José Eurocaja Rural Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Escribió en sus proverbios y cantares Machado y en este día de sol en la capital muchos han aprovechado hoy para un buen paseo. El termómetro ha subido bastante respecto a los últimos días, alcanzando hoy ya sí los 30 grados y contrastando con esos 10 grados de mínima que se han registrado en algunos puntos de la provincia. Según la EMED, mañana tendremos cielos poco nubosos en la región con algún intervalo de nubes bajas a primeras horas y seguirán subiendo las temperaturas máximas. En la provincia de Toledo será un día de cielos despejados y mucho sol, en el que se alcanzarán 35 grados. De nuevo la máxima se registrará en Talavera y por tanto 20 grados habrá de diferencia con la mínima que también se registrará en Ocaña, 15 grados. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Gracias, hasta ese momento. Feliz noche.